¡Que viva el mejor de la corrupción! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro Padre amadísimo! ¡Conmigo soy piadoso! ¡Que viva! ¡Un aplauso al Señor de la Sena! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro Padre amadísimo! ¡Que viva nuestro Padre amadísimo! ¡Que viva nuestro Padre amadísimo! ¡Gracias por ver el Padre ares! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.